Son las 2.30 de la tarde y de esto también debe enterarse. A mediados de este año quedará concluido el tren suburbano que conectará la estación Buenavista con el aeropuerto Felipe Ángeles, informaron autoridades. En la Ciudad de México encuentran bolsas con cabezas y restos de animales en la colonia industrial en la alcaldía Gustavo Amadero. La Fiscalía Capitalina ya investiga. También en Ciudad de México vinculan al proceso a Tomás N., el abuelito que intentó asaltar bancos con cartas intimidatorias. Es acusado de robo agravado calificado en grado de tentativa. Posponen el primer simulacro nacional de este año previsto para el 19 de marzo. Atención, autoridades advierten que si ese día suena la alerta sísmica será por una emergencia real. Y en Argentina prohibirán lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género. Esto incluye no utilizar la letra E como, por ejemplo, Amigue, ni símbolos E como arroba o X.